¿Cómo es tu cocina? Grande, pequeña, cuadrada, rectangular. En los pinos muebles tenemos todas las mesas que se adaptan a ese espacio. Tenéis mesas rectangulares, cuadradas, redondas. Las puedes personalizar en colores, muchas alternativas. También tenemos mesas en altura o extensibles, como es este caso. Son mesas duraderas para toda la vida. Aquí, en los pinos muebles, Polígono Európolis, las rozas. Siempre tienes que decir la última palabra.